Mientras yo me ahogaba en mi tristeza, me consumía el dolor. Puse el antefaz, empezando a perderme entre la gente. Yo quería olvidar. Quería volver a ser ese hombre lleno de sueños. Y en medio de música, máscaras, pasó algo que aún intento impunir. Tú me prometiste que yo iba a seguir siendo socia de tu empresa. Tu hija también le dio su palabra a mi hijo. Y peor aún, frente a un altar. Lo único que quieres es vengarte. Recibí terribles noticias, hijo. Robaron la casa de la playa. El collar. Marcela Morales puede quebrar al banco si no les paga. El vendaval no está en venta. Ustedes se me van de aquí, pero ya. Cuando consiga esa hacienda, voy a convertir en propietaria de una cadena muchísimo más importante que esta. Algo bueno deben de tener esas tierras del vendaval. Que gente como doña Octavia anda atrás de ellas. Ahora sí te das cuenta que esa mujer está desesperada y que lo del robo del collar tiene sentido. Yo voy a ser como el becan de los presidentes municipales. Voy a marcar una tendencia nueva. Tengo años amándote, Sagrario. Y si regresa, ¿qué va a pasar? ¿No me reconocen? María Laura, Alba. Soy su padre. Todavía está buscando esposo. Dios mío, esa voz, esa sonrisa. Es él. Ese hombre me devolvió la fe. La fuerza. Esa mujer, no me preguntes cómo, pero me enredó la vida. Camilo tiene que regresar con Marcela. Y yo ser la siguiente esposa de Alessandro. ¡Déjame a no, que te duela! ¡Cállate! Los ciegos son puertas. Si para ti el amor es ese muchacho, no tienes que renunciar a él. Si lo hago precisamente por él, Mateo. Ella merece otro hombre. No me digas que tú eres ese hombre. O yo. La Mujer del Vendaval. Este lunes, gran estreno, 6.15 de la tarde.